La universidad es un lugar de innovación, por eso innovación y universidad son la misma cosa. En estudios políticos y relaciones internacionales de la Universidad Francisco Marroquín, los estudiantes son los dueños de su proyecto académico. We've developed incredible curriculum, we've developed incredible outreach. Es la carrera del futuro de alguien que quiera adentrarse en el apasionante mundo de los estudios políticos con la libertad como eje central. Hola a todos, les damos la bienvenida a nuestra actividad Derribando mitos, cómo es estudiar en el EPRI. En esta oportunidad nos tocó a nosotros los estudiantes darles un poquito de una probadita de qué es lo que es ser parte del EPRI, cómo es estudiar nuestras carreras y ser parte de nuestra facultad. Entonces, para empezar, si quieren nos presentamos. Primero, yo me llamo Nicole Sánchez, soy internacionalista y recién graduada. Soy profesora auxiliar de un par de clases de comercio internacional. Entonces, si quieren, vamos en orden. Empezamos con Anika. Hola, yo me llamo Anika Porras y estudio ciencia política con comercio exterior. Y estoy en cuarto año aún, a punto de graduarme. Si quieres, dale Rafa. Hola, mucho gusto. Yo soy Rafael Párraga. Fui compañero de Niki, de hecho, durante toda la carrera. Tuve el placer. Yo soy también recién graduado de Relaciones Internacionales con Especialización en Políticas Públicas. Y actualmente, pues, aparte de trabajo de investigación, estoy trabajando también como auxiliar dentro de la universidad. Yo soy Valeria Sorio. Soy estudiante de Comercio y Relaciones Internacionales. Yo, en realidad, entré con el nuevo Pensum. Entonces, desde 2020, el EPRI cambió su Pensum y yo estoy en ese. Ok. Pues, entonces, empezamos. Creo que nos tocó una tarea un tanto difícil, que es poner en palabras lo que es la experiencia de estudiar en el EPRI. Y cómo es convivir y continuar, digamos, nuestra carrera profesional como dentro de una de nuestras carreras. Entonces, para que empecemos como empiezan los primeros días de clase, ¿qué les parece que cada quien me cuente por qué decidió estudiar la carrera que estudió? Y, principalmente, ¿por qué en el EPRI en la Universidad Francisco Marroquín? Entonces, igual, si querés, empezamos con Anika. Ok, me parece. Bueno, la verdad es que yo considero que cuando uno se gradúa del colegio, como que uno está con aspiraciones completamente diferentes y como que tenés distintas ideas a las que ya conseguís cuando empezás a entender cómo es el sistema político, cómo funciona en realidad la política. Entonces, así, en cuestiones sencillas, yo quise estudiar ciencia política porque yo quería ser la presidenta de la República. Y, obviamente, esa meta, o sea, yo la tenía desde chiquita y tal, pero eventualmente ha ido cambiando precisamente porque uno se entera de, en realidad, cómo funciona el aparato burocrático, cómo funciona la política en realidad. Y, pues, poco a poco ha ido cambiando, no en un mal sentido, no en el hecho de que yo ya no me quiera adentrar en la política ni nada, pero me he percatado de que, en realidad, uno puede también influir en la política del país estando fuera de la política. Entonces, al final, como que uno estudia ciencia política y les contás a las personas como qué es lo que estudias y todo el mundo cree que vas a ser diputado, de que vas a estar en los curules, que vas a ser presidente, ministro, y no necesariamente, simplemente te da como las herramientas para poder comprender todo eso y, eventualmente, uno decidir si, en realidad, le gusta quedarse como que dentro del aparato burocrático, en el sector público o mejor influir en el sector privado. Y, pues, la verdad es que, actualmente, si me preguntan hoy qué vas a hacer, cuándo te gradues, honestamente, no sé, ni siquiera sé qué voy a hacer mañana, pero sí, o sea, las ideas, desde que uno está en el colegio y en cuestión han ido cambiando en poquito tiempo, pues, cuatro años, ¿verdad? No es nada, pero sí, o sea, te da una, el EPRI te da como una amplitud y te abre los ojos de cómo en realidad funciona, o sea, quizá uno se graduó del colegio con una idea y tal, con una aspiración, que puede que al final de que uno se gradúe de la universidad, pues, pues, siga como que las raíces ahí, como que sigas con esa aspiración de querer hacer algo por tu país, de querer cambiar como que lo podrido que está en la política o lo que querrás, quizá no siendo la presidenta de la república, pero, pero en ese camino, ¿verdad? Gracias, Anika. Entonces, te toca, Rafa. Bueno, hay un poquito de lo mismo, ¿verdad? Yo creo que es raro el que, el que realmente entra en el EPRI queriendo estudiar ciencia política sin decir, yo realmente quiero ser, quiero ser político, quiero ser presidente. Creo que la mayoría entramos con ese camino, los que entraron con relaciones internacionales, era porque querían ser embajadores, porque querían ser diplomáticos de una manera u otra, y más de acuerdo con Anika no podría estar que, al final de cuentas, si uno entra con eso y es su aspiración, su sueño, son carreras perfectas para realmente darle las herramientas que uno necesita en ese sentido, pero también son dos carreras, tanto relaciones internacionales como ciencia política, de comercio, no sé tanto, porque en nuestro pensum no estaba, para eso tenemos aquí a Valery, que te dan herramientas para desempeñarte en ese mundo o también para vivirlo fuera. Y yo creo que, al final de cuentas, muchos decidimos no entrar directamente en el sector público o, bueno, tal vez trabajar de mano en el sector público, pero no dentro de un cargo de funcionario público como tal. Y la carrera, al final de cuentas, nos provee herramientas para trabajar ahí, para trabajar en el sector privado, en mi caso, tanto en la docencia como en el área de investigación, que yo creo que para los que les gusta la política como fenómeno, como caso de estudio, es una carrera perfecta para eso. Al final de cuentas, le permite a uno la flexibilidad de crecer en el mundo profesional donde a uno le guste. Y al mismo tiempo, que es una ventaja de la que Valery ya les va a hablar también, hoy con el nuevo Pensum, también tienen la capacidad de ir formando su desarrollo profesional y sustentarlo con lo académico debido a la flexibilidad que da el Pensum para elegir muchos de los cursos. Bueno, y ahora nuestra representante de la carrera de comercio, Dale Valery. Sí, bueno, yo creo que como todo estudiante de comercio y relaciones internacionales, uno de los principales motivos es como, ay, es que quiero trabajar en otro país, ¿verdad? Como quiero viajar. Aparte de todo eso, yo siempre, pues desde chiquita me interesó mucho cómo el mundo se interconecta, ¿verdad? Y a lo largo del colegio dije como, madre, o sea, sí me interesa eso de cómo es que comerciamos, cómo los países en diplomacia, ¿verdad? Solucionan problemas. Entonces, dije, bueno, creo que relaciones internacionales y comercio exterior es una carrera perfecta para mí. Lo hablé con mis papás, ellos estuvieron de acuerdo. Buscamos universidades, fue como la Universidad Francisco Marroquín es la que ofrece una mejor carrera, un mejor Pensum. Los profesores están más que preparados para lo que te enseñan porque no simplemente hablan de la teoría, sino que ellos practican lo que dicen, ¿verdad? Entonces, esa proximidad que uno tiene con sus catedráticos que incluso son profesionales porque ellos saben de lo que te hablan. Y creo que esa fue una de las principales causas de las por qué yo elegí relaciones internacionales. Fue porque me interesó mucho, aparte de cómo se conectan entre países, conocer más de la gente. Me interesa mucho el seguir aprendiendo cada día y con mis compañeros que son súper inteligentes. Es como todos los días aprendo algo porque todos pensamos diferentes. Entonces, la forma de solucionar un problema no solo es una, sino pueden haber varias. Ok, pues de la mano de lo último de tu comentario, Valery, sobre cómo al final de cuentas construimos nuestro conocimiento entre compañeros, quiero que me cuenten un poquito de cuál es la filosofía de la enseñanza que tenemos en la facultad y que alguien me cuente qué es una clase socrática, qué ventajas tiene o incluso como alguna anécdota de algún momento en el que dijeron, ala, o sea, esto tal vez no lo hubiera aprendido en una clase de un maestro que se pone como a hablarnos, sino es una ventaja en serio de las clases socráticas. Entonces, si querés, empezamos contigo, Anika. Ok, entonces, pues una clase socrática, yo aprendí lo que era hasta estar en el EPRI porque toda la vida uno recibe clases, literalmente el profesor parado en el pizarrón diciendo las lecciones y tal. Una clase socrática lo que es prácticamente es una conversación con todos tus compañeros. Te dan una lectura previa, obviamente, el tema de la clase, de lo que toque, pensamiento político, teoría del Estado, historia de Iberoamérica, etcétera, y uno prácticamente va conduciendo la conversación. Es cierto, hay veces de que el profesor lanza preguntas o a veces te dan una guía con preguntas o temas que se deben tocar en la conversación y es responsabilidad de uno aprender y llegar a conocer y a adquirir esos conceptos y a agarrarlos, ¿verdad?, como propios. Entonces, prácticamente es una conversación lo que se tiene en el EPRI con un profesor de guía. O sea, las dinámicas varían. Hemos tenido clases en las que uno es completamente dueño de la clase por hora y veinte. Rafa no me dejará mentir que éramos compañeros en Historia de Iberoamérica y a cada quien le tocaba como una clase, hacer una presentación con la lectura previa, hacer preguntas, ver de darles y repartir el tiempo con los compañeros. Entonces, en esencia, eso es lo que sucede en una clase socrática. Uno es dueño de su tiempo, uno es dueño de lo que quiere aprender. Entonces, la responsabilidad queda completamente en tus manos sobre lo que uno quiere saber y lo que uno quiere aprender. Entonces, no sé si alguien quiera añadir. Sí, muy bien, yo solo quiero agregar que creo que Rafa era el rey de las clases socráticas. Entonces, tal vez entre Rafa y Valery nos pueden como agregar qué habilidades como más prácticas o del día a día creen que nosotros adquirimos a través de este modelo de clases. Bueno, ya que me adjudicaron ese título, lo que no acepto, pero gracias. Yo creo que uno de los puntos importantes de lo que uno se lleva dentro de las clases socráticas es que sí o sí aprende a ser más concreto con lo que uno quiere hablar. La manera de poner en pocas palabras todas las ideas que uno tiene en la cabeza porque al final de cuentas son lecturas la mayoría de veces cargadas, muy interesantes todas. Y tener la capacidad de poner todo lo que uno ha leído, todas esas páginas en una intervención, en dos o tres intervenciones, porque también el resto de compañeros tienen que hablar, aunque ni que crea que yo me afanaba en evitarlo. Eso tal vez es una habilidad de las que uno se lleva y que es de las más valiosas porque al final de cuentas el poder decir en poco muchas cosas es algo que le sirve a uno en el mundo empresarial, en el mundo del sector público también. La capacidad de hablar en público también es importante. Y tal vez no tanto en habilidades, pero es algo que sí quería decir. Es el hecho de que lo más valioso para mí en las clases socráticas es el hecho de que uno no solo está aprendiendo del texto, no solo está aprendiendo del profesor, sino que está aprendiendo de 10, 12 cabezas que han leído lo mismo, han interpretado las mismas cosas de manera distinta y tienen al final de cuentas conclusiones a las que uno tal vez no llegaría por su propia cuenta, pero con la retroalimentación que le dan los compañeros es muchísimo más valioso el aprendizaje. Y que hasta uno dice, ah, cierto, ¿verdad que sí? La verdad que no lo había visto así. Sí, lo bonito de eso es que uno puede construir en la crítica a alguien más, ¿verdad? O sea, no es que tu comentario tiene que ser algo totalmente separado, sino que Rafa puede decir algo y yo como, ah, tenés razón, pero tal vez esto, ¿verdad? Yo tal vez una anécdota que tengo y creo que es un comentario de Lepre en general es que creo que cada año, como estamos ahorita en esto, tiene como su Rafael Parragarba. En mi año es, en mi año es Pablo Rosal, que él es así como súper pilas interviniendo porque dicen algo y él rápido logra articular todo lo que quiere decir y consiste, ¿verdad? No es como uno que tal vez se pueda tardar 10 años en decir 5 palabras. Y eso es algo que yo he aprendido de él porque al principio uno tal vez se siente intimidado como de madre, o sea, la capacidad que ellos tienen de hablar no es la que yo tengo, ¿verdad? Pero es lo bonito de las cosas socráticas que uno va aprendiendo e incluso uno puede pedir consejos y algo de lo que él me dice es como, mira, o sea, si quieres comentar algo, apúntalo antes, ¿verdad? O sea, apúntalo y solo léelo y te va a ir mejor que tal vez construirlo sobre la marcha si se te dificulta más, ¿verdad? Entonces son esas cosas que, como decía Rafa, uno no aprende únicamente del catedrático y de la lectura, sino de los compañeros y de tus amigos. Y Valeria, o sea, agregando algo que dijo así rápido, o sea, también como dice ella, o sea, uno no solo aprende a hablar en público y nervioso con tu comentario y tal, sino uno aprende a escuchar y a, como dice Rafa, o sea, agarrar nuevas ideas de que tú leíste la misma lectura que tu compañero, pero él tuvo un comentario que, wow, te alumbró y te ilustró, como dice el profesor Cox, bastante, ¿verdad? Y decís como que, ¿cómo no lo vio así? O sea, súper interesante. Uno aprende a escuchar también en esas conversaciones. Súper, súper interesante todo lo que dicen. Y tal vez para la siguiente pregunta, hablando un poquito sobre las habilidades que tenemos en el EPRI, como cuando uno entra a la facultad, cuando uno empieza la universidad, a uno siempre le da como cosita, bueno, me va a tocar leer mucho, me va a tocar hablar en inglés, me va a tocar incluso leer en inglés, yo soy un poquito tímido, entonces me va a tocar hablar con este montón de bestias que son súper pilas hablando en público y que son súper analíticas. ¿Cómo fue esa inclusión? ¿Cómo fue ese proceso en el que ustedes empezaron a entrar en la facultad? Porque, por ejemplo, les pongo mi caso, yo cuando entré, yo no era como la persona más platicadora, yo no era la persona más extrovertida, y creo que con el tiempo uno va aprendiendo a, bueno, voy a intervenir aquí, voy a comentarle, voy a hacer una pregunta a mi compañero, ¿cómo es esto? ¿Cómo fue esta inclusión para ustedes en la facultad? Pues yo la verdad que creía que no tenía como miedos de hablar en público hasta que entré al EPRI, ¿verdad? Porque uno en primer año te tocan hacer, o sea, leer papers y cosas que son bastante como retadoras para quizá el nivel que uno trae, como dice Niki, estás con un montón de compañeros que quizá uno cree que son académicamente superiores a uno y tal, entonces la verdad que a mí lo que me pasa es que me pongo súper roja al hablar en público y me pongo nerviosa y tal, pero de verdad que eso con la práctica, y vaya que el EPRI tiene un montón de práctica de eso, o sea, uno no se salva de las conversaciones, de hablar en público y poco a poco, y quizá tengo, o sea, tal vez no puedo hablar por mí, porque yo tal vez no soy tan tímida, tengo compañeras que sí son un poquito más tímidas, y como que ese reto les ha tocado más fuerte, y de verdad que uno ve su evolución desde primer año, en el que, o sea, uno se pone súper nervioso enfrente del pizarrón y tal, y hoy en día yo les puedo decir que dan una presentación súper bien, o sea, de verdad que te va formando hasta para eso, para tener esas habilidades de comunicación que no solo te van a servir en la carrera, sino que también te van a servir en la vida profesional, porque te ayuda a sintetizar, comprensión lectora, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas herramientas te sirven durante la carrera y las vas afinando poquito a poquito, que son habilidades que te van a servir para toda la vida. Súper, y agregando en eso, otra vez vamos a poner en el spot a Rafa, ¿Cómo es la cantidad de lectura? ¿Qué tanto se lee? ¿Y cómo crear ese hábito de empezar a agarrar constancia en la lectura? Para alguien que llega sin el hábito de lectura puede ser complicado, o sea, eso sí es cierto, tampoco vamos aquí a engañar a nadie, es importante tener el hábito de la lectura, pero ya que a Niki le encanta exhibirme, en mi caso es el caso de alguien que no tenía el hábito de la lectura, yo lo digo abiertamente, yo entré al EPRI sin tener como esa costumbre de sentarme a leer un libro por mucho tiempo y concentrarme especialmente en libros del tipo que uno lee en el EPRI, pero lo que me llevo en general es que el que quiere puede realmente, si uno le echa ganas y uno se interesa en lo que está leyendo, al final de cuentas se va formando ese hábito de mejor o de mayor o menor forma, pero es un poco el tener el interés en lo que uno está estudiando realmente lo motiva a uno a llegar a desarrollar hábitos que tal vez antes no tenía y en cuanto a la capacidad de hablar o no en público, también es algo que uno va viendo mejorar durante el semestre, tanto la lectura como el hablar en público es algo que uno va viendo mejorar durante toda la carrera y yo lo recuerdo bastante bien como al principio uno tal vez habla sin necesariamente saber lo que está diciendo, poco a poco se va aprendiendo a moderar, a mejorar sus intervenciones y yo lo vi también, tanto la lectura como el hablar en público, este semestre como auxiliar, yo tuve alumnos de primer semestre y uno lo ve, dicen, no solo lo vi en mis compañeros, es que uno lo ve todos los años, cómo van mejorando desde el día en el que entran, en el que tienen un poquito de pena, en el que les da un poquito de miedo y poco a poco se van dando cuenta y diciendo, no, yo realmente puedo, o sea, yo realmente estoy al nivel, tal vez tengo compañeros que me impresionan un poco más, pero yo tengo la capacidad de hacerlo y uno va viendo cómo van progresando, cómo van mejorando y al final de semestre siempre es como un placer ver dónde empezaron y dónde terminaron y al final de cuentas todo el que quiere realmente lo logra. Totalmente, y ahora tal vez solo una pregunta así también teledirigida para Valery, me recuerdo que Valery tiene súper buen inglés, entonces tal vez tú nos puedes como comentar un poquito a si es necesario ser bilingüe en nuestras carreras, cómo es tener una conversación en inglés, cómo es también empezar a leer en inglés, contanos un poquito de tu experiencia. A mí siempre me ha gustado el inglés, es uno de los idiomas, y a veces molesto que domino más el inglés que el español, ¿verdad? Pero yo creo que el EPRI no es una carrera donde uno necesariamente tenga, o sea, sí tienes que saber inglés porque hay lecturas que te las dan en inglés y hay una clase por semestre que es obligatoria en ese idioma, ¿verdad? Pero los profesores son muy pacientes, o sea, yo tengo compañeros y compañeras que no necesariamente dominan el inglés y lo hacen muy bien en las clases porque preguntan, incluso los textos los puedes conseguir en español y los profesores, como digo, son muy pacientes. Un ejemplo de un profesor es Will. Will, aunque yo domine muy bien el inglés, a mí me intimida porque su inglés es británico, ¿verdad? Entonces ya se imaginan recibiendo clases con él con un acento así súper fancy y aún así como de, mi acento no tiene que ver, ¿verdad? O sea, no sé ni siquiera si me va a entender. Pero como digo, todo eso es de paciencia y de preguntar, ¿verdad? Y también abocarte con tus amigos porque tengo muchas compañeras que lo hacen, ¿verdad? Incluso sacan su traductor y las palabras que no entienden. Incluso yo hay veces palabras que no entiendo, solo las traduzco porque, al menos en el ámbito de ciencia política, hay palabras que simplemente no puedes traducir, ¿verdad? Entonces tenés que ir agarrando la onda, pero no es algo que no puedas solucionar, sino que es de ir pidiendo ayuda y saber que, aunque tu inglés o tu acento no sea perfecto, de verdad que los catedráticos, e incluso a nosotros como estudiantes, no nos importa. Pues es eso de tratar de venir y hablar, ¿verdad? Sin miedo, solo hacerlo. Totalmente. Y bueno, ahora hablando un poquito sobre nuestro pensum, tenemos dos pensums aquí representados en nuestra conversación. Anika, Rafa y yo somos del pensum de 2016 y es el pensum en el que tenemos la especialidad de comercio exterior y políticas públicas. Entonces, no sé si les parece que ustedes nos comenten un poquito sobre cómo es el pensum, qué pensaron cuando lo vieron, cómo es leer un nombre como en el pensum y después ver la clase y decir, ala, ya entendí por qué se llama así. Y tal vez luego Valery nos platica ya haciendo el pensum 2020, cómo es escoger casi el 40% de tus clases, cómo es también este contraste que tenemos con el pensum viejo. Entonces, si quieren, empezamos con Anika y Rafa. Bueno, entonces, como les dijo Niki, yo estoy en el pensum viejo. Y estudio ciencia política y como comentarios que escucho, porque al final la carrera es ciencia política o relaciones internacionales, la licenciatura, pero al final tenemos las mismas clases en común, ambas licenciaturas. Entonces, yo escuchaba las personas que iban a ciencia política que recibíamos puras clases de relaciones internacionales y los que iban a relaciones internacionales que recibíamos puras clases de ciencia política. Y eso es lo que uno cree, que al final como que uno va a estudiar ciencia política y solo vas a hablar de política y tal, pero el pensum es tan completo que tenés ambos ámbitos. Y yo no sé si en algún momento se intentó como que diferenciar ambas licenciaturas o la verdad no muy sé, pero el hecho de que tengamos como ambas clases y distintas perspectivas en ese sentido, pues ayuda un montón. Y también el punto de que la combinación entre las licenciaturas y las especializaciones también es como algo bien novedoso. Por ejemplo, yo que estudio ciencia política con comercio exterior, como que últimamente no se encuentran politólogos especializados en comercio y viceversa internacionalistas especializados en políticas públicas. Entonces, al final como que... Bien, Rafa, ahí está. Entonces, al final es como que uno tiene lo mejor de ambos mundos y como dice Niki también, o sea, uno entraba a clases tipo... Bueno, ahorita no se me viene un nombre de una clase complicada, pero sí, clases que uno decía, por ejemplo, teoría del Estado, ¿y qué será eso? O geopolítica, ¿qué voy a ver ahí si ya tuvimos geografía? Pero era una cosa completamente distinta, ¿verdad? Otra cosa que iba a decir... Ay, se me olvidó. Pero bueno, si nos sigamos con Rafa y si se me regresa el comentario, les lo agrego ahí. Va, me parece. Sí, la verdad es que al final de cuentas a mí me pareció bonito tener como ese complemento. No me hubiera el... Entiendo que hoy en día, a pesar de que está la opción de asuntos globales, sí está un poquito más diferenciado y a Valery nos va a contar un poquito más. Porque el proceso de crear ese pensum fue bastante bonito y yo creo que quedó bien. Pero hay algo como especial de haber tenido como la oportunidad de estudiar las dos carreras, a pesar de que el título solo fuera en una. Y de haber podido sacar un poquito de esas dos disciplinas que son bastante especiales. Yo le tengo muchísimo cariño a ciencia política, a pesar de que yo salí como internacionalista y por eso es, por ejemplo, tomar la especialización en políticas públicas. Porque dije, ok, voy a ser internacionalista, pero no me quiero alejar del todo de este mundo. Y políticas públicas, pues todavía tenía como bastante, a pesar de que es una especialización muy práctica, tenía todavía bastante aspecto teórico que me gustaba mucho. Y al final, como que hablando de la experiencia de haber tenido el pensum, donde estudiábamos prácticamente las dos carreras hasta en el último año, sí era interesante, como lo que decía Anika, entrar, por ejemplo, a clase de teoría del Estado y estar hablando de un tema que es meramente de ciencia política, pero tener como las herramientas que podía encontrar uno, el conocimiento que podía encontrar uno en la otra carrera y mezclar un poco ambos aspectos, como por ejemplo, hablando del tema de soberanía, hoy en día, como la soberanía se puede ver afectado por el sistema internacional actual y por las organizaciones internacionales que restan importancia al Estado. O sea, al final de cuentas, son dos disciplinas que a pesar de que no son la misma, van bastante de la mano y se complementan mucho una a la otra. Entonces, creo que es de las cosas más valiosas que tenía nuestro pensum 2016. Pero, obviamente, la gente que va a entrar a estudiar ahorita va a entrar con el nuevo pensum que también es, para mí, tremendo. Nadie me preguntó, pero yo tuve el placer de estar en el proceso de creación de ese pensum en el video que vieron al principio del foro de cocreación de EPRI 2020 y les puedo decir que todo lo que les va a decir Valeria ahorita les va a gustar un montón. Sí. Bueno, yo ya estoy en el pensum nuevo y la verdad que me gusta muchísimo como esa dualidad que tiene, ¿verdad? Yo soy estudiante de comercio y relaciones internacionales, pero todos los semestres he llevado una o dos clases de ciencia política e incluso el semestre pasado tuve mi crisis de si me cambiaba a asuntos globales, ¿verdad? Porque asuntos globales era eso de puedes elegir una y una y así te vas pues tus cuatro años. Y me gusta porque uno tiene esa libertad de agarrar conocimiento de ciencia política sin que eso pues defina tu carrera al final, pero como dice Rafa, uno pues siempre tiene el interés, ¿verdad? A mí me fascina el mundo de ciencia política, no podría ser politóloga, la verdad, por eso estudio relaciones internacionales y por eso me meto a esas clases porque mi cabeza explota en cada una de ellas. Son muy desafiantes, por ejemplo, el semestre pasado yo estuve ahí sí que con la dicha de tener al profesor Jesús María Alvarado, que es un catedrático de derecho que nos dio sistema político guatemalteco. Fue una de las clases más retadoras que he tenido aparte de las clases del profesor Cox, pero aprendí muchísimo, me enseñó más de lo que de verdad un texto me puede enseñar porque él tiene una manera de ver ahí sí que el sistema político guatemalteco con otros ojos porque él originalmente es de Venezuela, la verdad, entonces él sabe lo que pasa cuando ciertos, pues el Estado hace ciertas cosas, entonces este pensum te ofrece esa posibilidad, ¿verdad? de tal vez agarrar clases que sean de tu interés, no grabarte necesariamente en eso, pero sí ir agarrando un poco de todo. Otro ejemplo, el hecho de que podamos elegir el 40% de nuestras clases también está increíble porque yo el otro semestre me voy a meter una clase de estadística que ni siquiera es del EPRI sino que es de la Facultad de Economía y el EPRI me lo valida porque saben que me va a servir, ¿verdad? Al final es comercio, relaciones internacionales y creo que todos en nuestra vida necesitamos saber un poco de Excel, ¿verdad? Entonces son esas cosas que tú puedes meterte a clases de otras facultades y le dices al EPRI mira, quiero seguir esto y ellos te lo valían y dicen bueno, está bien y te lo acreditan como parte de tu carrera, ¿verdad? Y son opciones que no todas las facultades de la UFM te ofrecen solamente en el EPRI, ¿verdad? Entonces son esas cosas que Rafa y Annika y Nicole, si no estoy mal, pues no pudieron tener la oportunidad de hacerlo, pero ya desde el 2020 pues tenemos eso, esa dualidad y ese interés simplemente también te interesan en ciertas clases de psicología incluso las podrías tomar, ¿verdad? Como cursos libres y demás, ¿verdad? Totalmente y tal vez solo para agregar un poquito en esta pregunta, igual que Rafa he tenido la oportunidad de ser profesora auxiliar y también soy profesora auxiliar del nuevo Pensum, entonces para mí ha sido súper interesante ver ese contraste porque yo di una clase de comercio exterior y en esa clase tuvimos gente de las tres carreras que son relaciones internacionales, ciencia política y asuntos globales, entonces quiera que no es súper interesante ver cómo cosas así no pasaban en el Pensum anterior, la gente que no se metía a comercio solo decía no comercio y nunca más lo miraba, quiera que no, enriquece y abre mucho más el panorama para cualquiera que se mete a este tipo de clases que se pueden escoger. Entonces ahora tal vez metiéndonos un poquito a algo que han hablado un poquito todos que es los profesores, cómo son los profesores en el EPRI, creo que se mencionó a Will, se mencionó a Jesús María, que cómo es tener clases con profesores extranjeros, cómo es ese choque tal vez de perspectivas, cómo nos abre la mente y tal vez también meterles un poquito que hablen cómo son los profesores míticos, cómo es una clase con el profesor Cox, cómo es una clase con Santiago, que nos cuenten un poquito, tal vez incluso alguna anécdota que tengan así muy clara en sus mentes. Bueno, la verdad que en el EPRI lo que hay es diversidad de profesores y de personalidades entre profesores. A mí lo que me encanta del EPRI es que es una apertura totalmente, o sea, uno no llama a sus profesores licenciado, lo más sofisticado es llamamos al profesor Cox, profesor Cox porque ya es ya es grande y como dice la línea es mítico, Cox es una figura mítica, es una reliquia del EPRI, pero sí, nosotros hasta hemos recibido clases con el decano de la facultad, con Santi, le llamamos Santi para que vean lo amistoso que es la relación entre estudiantes y profesores, el EPRI tiene una política de puertas abiertas en la que uno puede entrar a la dirección en cualquier momento con cualquier problema, inquietud, pregunta, etcétera, y pues en realidad lo único que me queda decir es de que hemos aprendido muchísimo, como dijo Valer, en un principio no solo de las cosas teóricas que dominan completamente nuestros profesores, sino que son personas profesionales que practican lo que profesan, entonces son profesionales en lo que hacen, entonces nos cuentan y nos enseñan sobre experiencias que al final eso es lo que vale más de lo que te dice un libro, no voy a sacrificar los libros ni las lecturas, pero de verdad que ellos te lo pueden decir con experiencia cómo funciona el mundo real y por ejemplo tenemos contrastes entre clases, una clase, por ejemplo las clases con Pili de comercio que nos pone a escuchar rock de los ochentas y nos pone a jugar cidades musicales aprendiendo siempre y clases de cox que uno entra medio nervioso al principio porque no lo conoce y es gringo y es un señor mayor y no sé qué y al final uno se da cuenta que el señor es un amor y de que de verdad uno aprende tanto, es una enciclopedia, pero sí, en esencia es diversidad, hay muchos profesores jóvenes, hay muchos profesores unos cuantos ya más grandes, pero sí, a mí lo que me encanta es que es una cercanía completa, que uno hasta tiene el WhatsApp del profesor y en cualquier momento mire, estoy trabado con esto, cómo le hago con esto y así. Dale, Rafa. Sí, la experiencia de los catedráticos realmente, aparte de variada, que me parece bien interesante, es tal vez del mayor valor agregado que tiene no solo el EPRI, también la universidad en general, pero el EPRI le ha puesto mucho énfasis, por decir algo, yo recuerdo en primer semestre nuestra profesora de relaciones internacionales, bueno, la de mi sección, ni que tú no la tuviste allá, pero ella era graduada de Colombia, de ahí en segundo año tuvimos profesores graduados de Harvard que habían hecho investigación incluso en Harvard, en su momento Jonathan, de auxiliar, incluso tuvimos en su clase hoy alguien que tuvimos el placer de conocer como compañero todavía en el EPRI, que al nomás graduarse fue a sacar una maestría en Oxford y ahorita está en su proceso de doctorado en Oxford, son profesores muy capaces que aparte de académicamente preparados, muchos profesores también de universidades como Berkeley, los que no son meramente académicos son gente que se desempeña dentro del sector profesional, o sea, que está como esa dualidad entre la academia y el mundo práctico, a veces algunos como Inés por ejemplo que mezclaban esos dos ámbitos y eso es al final de cuentas importantísimo porque le permite a uno no solo estar prepararse con el más alto rigor académico que puede haber, o sea, yo creo que tener profesores graduados haciendo investigación de universidades de renombre como esa no es una oportunidad que se tiene ya no digo en cualquier universidad de Guatemala, en cualquier universidad de Centroamérica y lo digo yo que soy salvadoreño sino que también el tener la capacidad de conocer gente que vive y que se desempeña dentro del mundo real no solo en el académico entonces eso junto con la oferta de profesores extranjeros tanto visitantes como permanentes a Will yo tuve el placer de tenerlo no solo como profesor mío sino que también de trabajar con él en una clase suya son profesores realmente brillantes o sea preparados a un nivel que no se pueden imaginar y tenemos profesores visitantes durante todo el semestre que o sea realmente si en algo se ha preparado mucho el EPRI es en trabajar mucho el capital humano que tiene dentro de la oferta de catedráticos también Pili que es de Chile o sea uno conoce el mundo a través de los catedráticos y eso es súper importante si yo tal agregando más profesores estrictamente comercio relaciones internacionales podría mencionar Alfonso Ramírez que la Raquel le hicimos Alfonso para que miren le hicimos Poncho esa es la clase de proximidad que tenemos con nuestros maestros Úrsula Quintana que es una máquina de Raquel recibir clases con ella es increíble los dos saben de lo que hablan porque trabajan en el mundo de comercio internacional Poncho si no estoy mal trabaja junto a Export en ciertas cosas entonces cada clase él venía se sentaba y decía como bueno es como que aprendimos el libro y demás pero ahí al final en la clase nos empezaba a contar como ciertos trabajos que tenía verdad o es como como chismes del trabajo de comercio entonces uno aprende desde primera vista qué es ese mundo verdad qué es ese ámbito qué es lo que se requiere para invertir en una empresa que una empresa diga bueno voy a invertir en Guatemala porque no es así de fácil verdad sino que se tienen que llegar a en diferentes acuerdos y con Úrsula lo mismo ella sabe muchísimo del comercio más en relación con aduanas que es lo que se necesita para exportar para importar te enseña muchísimas herramientas en línea para decir bueno si ustedes quieren abrir una empresa de zapatos qué países les podrían comprar o en qué país podrían vender verdad y eso como dijo Rafa y Anika pues no tengo mucho más que agregar sino que nuestros profesores están muy preparados tal vez uno al principio como hablamos creo que el más mítico de todos es el profesor Cox algo repito y una anécdota es de que yo antes de entrar al EPRI yo vi que geografía decía impartía en inglés de verdad profesor Glenn Cox y yo dije madre esta mi clase favorita fijo y entré y totalmente lo he puesto verdad o sea es una clase también que es muy desafiante y a mí sí me costó mucho no significa que sea una clase muy difícil pero pues ahí sí que cada quien tiene sus habilidades y yo sí salía así un poco como de ay el profesor Cox pero de ahí tuve otra clase con él que era derechos humanos y sociedad civil y la verdad que lo amé incluso yo me di cuenta en mi crecimiento a nivel intelectual y a nivel de escritura porque él en mis ensayos pues no los quería mucho al principio pero al final incluso me dijo mira Valeria tú entiendes muy bien este 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 paper tal vez sí resumirlo un poco más verdad pero sí muy bien muy buena comprensión y demás entonces sí es de adaptarse y ver qué es lo que le gusta a cada profesor sí creo que para cerrar como temporalmente este tema algo que diferencia al EPRI tanto a sus estudiantes como a sus profesores es la pasión que todos tienen por la política por el comercio por quiera que no estudiar al humano estudiar a la sociedad y eso se ve en la calidad que tenemos en las clases en el empeño que le ponen los profesores a enseñarnos e incluso en el tiempo que nos dan porque las clases van más allá del tiempo hay veces que uno se queda así como ala quisiera seguir hablando pero bueno el maestro se tiene que ir ¿verdad? y bueno para cambiar un poquito ahorita el tema al público antes de que cambiemos es algo que no puede faltar Anika habló de la política de puertas abiertas no solo es el hecho de la libertad que tiene uno de entrar a la facultad como que estuviera entrando a su casa literalmente saludar a la gente la gente lo conoce a uno ahí se encuentra ahí a sus catedráticos y cualquier duda que pueda tener se la resuelven en el momento sin necesidad de hacer citas sin necesidad de llegar a decir disculpe licenciado me puede recibir la próxima semana y también la la el hecho de que el EP incluso abre espacios dentro de su propia facultad y tiene una salita habilitada donde muchos alumnos llegan y se sientan a platicar a estudiar avanzar a trabajos entre clases y clases y yo creo que esa cercanía entre facultad y alumnos si me preguntan cuál es el mayor distintivo que tiene el EPRI y lo que lo hace una facultad que aparte del nivel académico está muy por encima de las expectativas es ese sentimiento de cercanía que uno tiene no solo con los con sus compañeros sino también con los profesores con el personal administrativo y con el mismo decano muy bien resumido ahí Rafa y ahora pasándonos a la parte divertida a la parte que más nos gusta hablar creo que todos cuando entramos al EPRI cuando vamos a las oficinas y decimos bueno quiero estudiar relaciones internacionales ciencia política siempre lo hacemos porque nos llama la atención el viajar el conocer el mundo el conocer otras culturas qué es lo que está pasando más allá y es algo que el EPRI ha tomado muy en cuenta para hacer este nuevo pensum del que estamos platicando entonces quiero que me comenten porque tenemos estrellas aquí me recuerdo que Valery ha ido a un viaje de estudio Anika ahorita está estudiando en Madrid entonces para que nos cuenten un poquito sobre qué implican los viajes de estudio que nos cuenten alguna anécdota Anika cómo es estudiar un ciclo de verano en Madrid y pues que nos cuenten un poquito tal vez de los intercambios de cómo es la oportunidad de ir al campus de la UFM en Madrid y qué es lo que nos llevamos de los viajes de estudio entonces también otra vez empezamos con Anika bueno como les dijo Niki yo les hablo ahorita desde Madrid son las 12.42 de la de la medianoche pero la verdad que es una experiencia única pues además de que de que uno viaja verdad solito y es como estás con tus amigos en un apartamento y vas a estudiar y tal las oportunidades que se te presentan aquí por ejemplo ahorita estoy tomando un curso que se llama el sistema político de la Unión Europea y no tengo a nadie más ni nada menos que a Edu Fernández que sacó su tesis de doctorado en el sistema político de la Unión Europea y relaciones con Latinoamérica así que qué mejor profesor que nos esté dando esas clases ahorita en Madrid pues es increíble o sea como dice Niki no alcanzan las horas o sea no alcanza el tiempo para lo mucho que este profesor sabe para lo mucho que él tiene que contarnos y tal además de eso las oportunidades que se dan ahorita el EPRI nos organizó una excursión a Bruselas para conocer el parlamento de la Unión Europea tenemos visitas a diferentes instituciones de la Unión Europea con funcionarios nos va a recibir Vítol de Cheville algo así no sé cómo se pronuncia el nombre muy bien pero él es un burocrático de un burócrata perdón de la Unión Europea que tiene carrera política ahí entonces pues todas esas oportunidades son increíbles porque uno por su cuenta cuándo en la vida va a viajar a Bruselas y conocer el parlamento y conocer todas estas instituciones y entrar así a puertas abiertas me hubiera gustado que tal vez el live hubiera sido luego de esto para contarles un poco más pero lo cierto es que nos vamos el domingo entonces pues ya les contaré pero además de eso incluso las personas que no se inscribieron a este curso que pues no tienen la oportunidad de irse a Bruselas incluso así a última hora nuestros profesores como son internacionales ¿verdad? hay muchos que son de Madrid Elena es madrileña Edu es de Madrid Will también tienen como Will no pero es español bueno la cosa es que tienen como diferentes contactos entonces ahorita ah Edu es de Asturias dice Will es de Cádiz ah bueno todo alrededor de los mapeados bueno pero el tema es que pues se conocen muy bien y están súper conectados aquí entonces pronto tendremos una excursión incluso al Congreso de Diputados aquí en Madrid que fue como cuestión así de última hora que de repente vino Edu y dijo ay si le voy a hablar aquí a no sé quién a no sé cuántos y vamos todos y como que así súper alegre y también o sea además de conocer además de culturizarse y tal hoy hubo una noche una cena de Priana que no pude ir por estar aquí con ustedes pero no pasa nada pero ajá pero estábamos cenando todos nuestros compañeros con el decano con Elena con un montón de profesores de Lepri entonces siempre esa cercanía y esa como que veo veo como que esa esa pasión que tienen nuestros profesores por moverse y hacer lo imposible para que nosotros saquemos el provecho al máximo o sea no es sólo como que ok se fueron tantos estudiantes y es un número y es una cuota de personas no o sea ellos quieren que estemos aquí y que aprendamos lo que se pueda y que de verdad que absorbamos lo más posible verdad entonces eso es estudiar aquí en Madrid no sólo tenés clases excelentes con teoría buenísima y profesores súper preparados sino tenés todas esas excursiones que que son de verdad que únicas en la vida pues totalmente pues ahora nos toca que nos conteste Rafa y como bueno Rafa es un hombre multifacético y ocupado cumplistemente nos va a tener que dejar después de esta respuesta pero te agradecemos por tu tiempo y dale nada nada yo les agradezco a ustedes por siempre incluirme y pensar en mí yo realmente les hablo del otro lado de la moneda de la otra cara de alguien que se graduó arrepintiéndose de nunca haber aprovechado la oportunidad de irse un verano a Madrid o incluso de los viajes de estudio porque el EPRI no sólo tiene la oportunidad de hacer ese verano en Madrid sino que también ofrece cursos libres donde uno para estudiar los temas del curso sale de la ciudad y recorre bastante el país de hecho yo creo que yo estuve en un seminario que por temas de pandemia ya no pude ir al viaje pero fueron a conocer los bosques de Totónica Pase que en otros viajes de estudio han ido a Petén han ido a conocer bastante dentro del mundo del ejército este año creo este mismo semestre se fueron al canal de Panamá en fin o sea hay una una serie de oportunidades de viajes que esto es algo más nuevo esto sí pues no nos lo dieron desde el principio de nosotros pero los que vayan a entrar ahorita que es lo que están viendo esta charla definitivamente van a tener esas oportunidades que realmente no si son de Centroamérica no la van a encontrar en otra universidad de Centroamérica y se los digo con toda certeza yo por eso tomé la decisión al final de cuentas de venirme a El Salvador a Guatemala y estudiar aquí es una oportunidad que vale la pena que no pueden desaprovechar yo lo recomiendo 100% al final de cuentas la experiencia en el EPRI es tan bonita que uno se gradúa y termina queriendo seguir estando lo más cerca posible de la universidad de la facultad aquí me tienen a mí que parezco un niño berrinchudo que me rehúso alejarme del EPRI aunque tengo otros trabajos sigo queriendo estar dentro del mundo de la facultad como tal dando clases sea lo que sea en lo que se necesite así que nada les agradezco de verdad por haberme invitado les mando un saludo a Niki a Valeria a Anika ahí los voy a estar viendo también en la universidad porque de mí no se de mí no se me van a de mí no se 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 hasta cualquier duda que tengan todavía así que gracias y nos vemos pronto gracias Rafa entonces Valery dale platícanos un poquito yo viajo de estudio la verdad que me colé a uno porque no me inscribí a la clase pero sí me arrepiento pero fue cabal con los militares y fue un somestre donde vino Craig Deir o Deir no sé cómo se dice ese apellido pero es un él es de Estados Unidos y él sabe muchísimo en materia de defensa y estoy militares porque él trabajó para el gobierno de Estados Unidos en esa área yo tomé un curso libre con él y con los militares y fue increíble fue uno de mis cursos favoritos porque es muy distinto a cómo ven los militares el mundo de defensa y militar a comparación de alguien que es estudiante de relaciones internacionales y puede ver tantas perspectivas como estas que miramos de realista y la idealista entonces es muy bonito irse a estos viajes de estudio yo me fui a la base naval en ¿cómo es? en el puerto Puerto Quetzal ajá en Puerto Quetzal en Puerto Quetzal y ahí fuimos a la base naval nos recibieron los militares hicieron todo su protocolo y cabal hicieron una presentación de qué ellos es lo que veían en Guatemala conforme a su defensa y cómo ellos se preparaban para defender al país qué planes tenían los recursos que tal vez les faltan por diferentes razones entonces son cursos que te abren los ojos a cómo es la realidad de Guatemala y uno tal vez sale esa burbuja de como es que los militares no hacen nada ¿verdad? pero uno ya va y mira otra perspectiva desde ese punto de vista donde es como ah bueno sí puede que no hagan algo porque a veces de verdad entonces es algo que tiene el EPRI que es muy bonito y como dijo Rafa este semestre se fueron al canal de Panamá y ya fue más en materia de comercio y relaciones internacionales sí tal vez agregando un poquito en esta pregunta yo igual el año pasado que fue mi último año de carrera tuve la oportunidad de irme al viaje de estudio de los militares que nos platicaba Valery fuimos a la base naval fuimos a la base para caidismo fuimos a la politécnica y para cerrar con broche de oro fuimos a Pop Tum que está en Petén que es la base donde están los caidiles y personalmente fue uno de los momentos que voy a recordar por el resto de mi vida porque casualmente ese día que fuimos a Petén era el día de mi cumpleaños entonces fue increíble porque pues en estos viajes vamos alumnos de todos los años vamos y hacemos como estas amistades y en esta oportunidad que fue el día de mi cumpleaños nos paramos tirando todos con ropa a la pileta almorzamos junto a los militares en serio son oportunidades en las que podemos aprender de forma práctica y quiera que no en serio pasarnosla súper alegre hacer nuevas amistades y abrir nuestro panorama como dijo Valerie entonces no solo que todos estos viajes de estudio no es solo como un año en específico sino que todos los años o sea son seminarios libres entonces cualquier persona de cualquier año se puede unir entonces al final como que ahí también amplias la red de amigos y todo con diferentes años y te vas y vas conociendo futuros colegas y como ese bonding que contaba la Niki con diferentes años de que quizá no los tenés en tus clases a diario pero en esos viajes que es compartir un fin de semana juntos o un par de días pues ya haces súper amigos con los más grandes o los más chiquitos totalmente pues ahora que ya vamos casi que cerrando les quería preguntar la pregunta difícil ¿en qué trabajan nuestros egresados? ¿en qué áreas nos podemos desarrollar? y tal vez como de forma un poquito personal siendo ya estudiantes y habiendo un poquito avanzadas en la carrera ¿en qué áreas se miran? ¿qué áreas les llaman la atención? ¿y cómo sienten que nuestra educación nos está preparando para llegar a esa meta? entonces si quieres igual Anika y después vale uy Niki qué difícil no la pones pero bueno vamos a hacer el mayor esfuerzo bueno yo he visto estadísticamente que los egresados del EPRI trabajan en una menor medida como funcionarios públicos también en la diplomacia pero también en el sector privado en empresas como o asociaciones ¿verdad? como Agexport la Cámara de Comercio etcétera o incluso en en empresas ¿verdad? entonces al final algo que me gusta decir a mí es que un politólogo puede hacer todo un internacionalista puede hacer de todo porque tienes una base para todo pero no cualquiera puede ser un politólogo o un internacionalista entonces al final el EPRI te da tantas cosas que como decía Valery o sea tienes clases como que desde estadística tienes clases de geografía tienes clases de historia de política de estado de todo que al final es como en lo que a ti te guste realmente en esa área te puedes especializar obviamente ahorita no sé qué voy a hacer ¿verdad? como que el plan de mí mi plan es graduarme buscar trabajo y ver para qué soy buena qué es lo que me gusta y lo bueno es que el campo es amplio las oportunidades se dan y nosotros somos una facultad chiquita somos pocas personas y se gradúan pocos politólogos cada año entonces la red y la oferta de trabajo es amplia para cada uno he visto posts que sube el EPRI que como el 90% o el 60% de los egresados del EPRI consiguen trabajo incluso 6 meses antes de graduarse entonces al final eso no es una preocupación para un EPRI al final como les hemos hablado el networking que uno consigue en excursiones en viajes de estudio incluso con sus catedráticos te da una base súper cercana y súper amplia para poderte desenvolver en lo que realmente a ti te usa entonces a lo largo de la carrera tenés de relaciones internacionales de asuntos globales de comercio de políticas públicas y todo para definir realmente qué te gusta a ti y eventualmente ir probando entonces un EPRI honestamente puede trabajar en lo que quiera no es un presidente no es un diputado y no es necesariamente una persona que está en la cámara de comercio o un embajador si no te gusta eso y estás en el EPRI igual puedes trabajar en lo que sea porque tienes una perspectiva completamente a la perspectiva que tiene un economista una perspectiva completamente distinta a la que tiene un administrador de empresas a un ingeniero entonces te da esa como ese criterio esa esa toma de decisión y esa voz realmente que te va a ayudar para para toda la vida y la vas afinando poquito 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 durante tus cuatro años de carrera totalmente y tal vez poniéndole un poquito un momento de pausa a esta pregunta nos preguntan a través de youtube Manuel de Jesús dice yo estoy estudiando administración en la UFM me llaman la atención cambiarme asuntos globales en el EPRI han tenido algunos alumnos así que recomendación me dan entonces creo que Valery es perfecta para responder a esta pregunta yo no fue mi caso pero si tenía muchos amigos que han hecho eso uno de ellos estaba en odontología y literal se cambió en la marroquín también se cambió como en cuarto año y se pasó para el EPRI y realmente el EPRI es muy ameno en el sentido que te hacen con validaciones que quiere decir esto que si tú ya llevas ciertos cursos como hablamos esto es lo bonito del nuevo pensum como tú puedes elegir el 40% de tus cursos libres tú les decís miren yo tomé todas estas clases cuáles de estas me pueden validar verdad entonces el EPRI te hace como un checklist y te dice bueno sí no entonces al final vas a sacar menos clases de las que deberías por así decirlo porque el EPRI te las validó entonces la verdad que no es un proceso tan tedioso si tú digas tengo que volver a estudiar 4 años sino que solo tienes que llevar como tus clases de cajón y pues los cursos libres y te los validan todos ya no los tendrías que sacar entonces no es un proceso tal vez es un proceso difícil de aceptar porque te das cuenta como bueno administración central no era lo mío sino el EPRI pero si tienes la oportunidad de cambiarte de carrera hacerlo porque si vale la pena y el EPRI es muy flexible con esos cambios porque no el que te acaba de contar pues no es el único verdad sino hemos tenido muchísimos estudiantes que se han cambiado de facultad bueno y Valeria continuando con la pregunta que le hicimos a Anika más o menos en qué mundo te miras ¿desenvolviéndote después de graduarte o qué te llama la atención? ay sí la verdad que como dice Anika es una pregunta difícil pero con las clases que he recibido yo me inclino más hacia la ruta de de aduantes me llama muchísimo la atención eso y también me llama la atención trabajar para el ministerio pero ellos tienen un como programa por así decirlo muy interesante donde mandan como embajadores por así decirlo comerciales entonces tienen un embajador comercial no sé en China en Estados Unidos en México y lo que se encargan estos embajadores por así llamarles es de promocionar Guatemala la verdad y decir bueno tienen que invertir aquí porque ABC entonces vénganse y presentarse los resultados y la verdad que de eso trabajas entonces me llama mucho la atención esas dos rutas pero así algo fijo todavía no tengo pero como dice Anika la verdad que podrías hacer hacer de todo graduado del EPRI totalmente y bueno para ir cerrando con broche de oro les dejo el reto de que me resuman en una palabra qué tal ha sido su experiencia en el EPRI y tal vez así brevemente que me expliquen por qué así súper al grano cómo ha sido su experiencia en el EPRI resumida en una palabra y por qué escogieron esa palabra y ahí si quieren les dejo que la que esté lista primero vaya primero yo ya la tengo retadora mi palabra sería retadora mi experiencia en el EPRI ha sido retadora he tenido mis ahí sí que mis retos intelectuales buenos y malos pero todo todo lo que he pasado en el EPRI me ha ayudado a ser mejor persona tanto a nivel intelectual como como yo misma ok y tú Bánica yo podría decir que algo bien cliché pero algo increíble algo increíble porque la verdad que como les dije al principio entré con una idea de lo que era la política y de lo que quería hacer y te das cuenta que es completamente otra cosa pero no en el mal sentido sino en el mejor de los sentidos y te abre los ojos para saber de todo un poco y encima de todo para apasionarte por eso entonces la verdad que ha sido una experiencia de que uno aprende cada vez vas te vas empapando más de la política y de lo que es tu país de lo que es la globalización y las redes y el el comercio y el tema internacional y así entonces la verdad que ha sido una experiencia increíble y la verdad que no te moldea solo como profesional sino al final te moldea como persona o sea moldea tus ideas tu ideología no que te capsule sino que te va sentando raíces y te va poniendo en perspectiva en realidad lo que es la política como dijo la Niki entender al ser humano para poder comprender cómo funciona en realidad la sociedad y cómo funciona todo lo demás que nos rodea ok y pues para para terminar creo que mi palabra sería curiosidad y sería curiosidad porque pues ahora que estoy del otro lado soy profesora auxiliar y ya soy egresada oficialmente el deprimir me sembró como esa semillita de curiosidad intelectual en absolutamente todo en la economía en lo social en la política en el comercio realmente se nos siembra como esa curiosidad intelectual de seguir leyendo seguir averiguando investigando y preguntando creo que es de las cosas más más interesantes que que Lepri nos deja y bueno antes de irnos tenemos una última pregunta dice Nicole Guajardo desde YouTube dice los viajes al interior y la oportunidad de estudiar un bariano en Madrid son pagados aparte si la respuesta es sí aproximadamente ¿cuánto es? y bueno como nos está hablando de Madrid tal vez creo que Anika nos podría responder súper brevemente nuestra pregunta sí así súper rápido bueno tienes de todo porque los viajes que comentaron Valery y Niki por ejemplo a la escuela politécnica que fuimos o a la base naval o incluso al canal de Panamá el costo si no estoy mal es el costo del seminario que al final es un curso libre que tú necesitas sacar como esos esas esas UMAS para como requisito de graduación y obviamente bueno los que son en el interior del país a la escuela politécnica yo no tuve que pagar nada personalmente pero si es creo que esa parte el viaje a Madrid si es si es por tu propia cuenta pero al final son cursos que tú tienes que sacar o en Guatemala o en Madrid entonces más alegre aquí y es una buena oportunidad y al final pues es un presupuesto como de tres mil dólares por ahí ajá sí y tal vez para agregar brevemente con esto creo que también por eso el EPRI hace tanto viajes a nivel internacional como a nivel nacional como para ver cualquiera de los dos perfiles por ejemplo yo que me fui al del año pasado a donde fuimos al puerto fuimos a Petén el presupuesto realmente es bien bajo porque uno va con sus amigos entonces nos quedamos en un hostal fueron como cincuenta quetzales la noche por cada persona uno va como almorzando en lugares locales entonces realmente también uno tiene de todo tipo de aventuras y de viajes donde tal vez el presupuesto se usa un poquito más como es el tema de Madrid y de Europa pero los nacionales es bastante súper económico Valeria no sé si querías agregar algo no eso incluso te puede salir más barato si tienes amigos que tengan casas yo cuando fui al viaje de estudio pues tenía una amiga que tenía casa en el puerto entonces nos quedamos ahí no pagamos absolutamente nada pues solo comida e igual si te vas a Madrid capaz tienes alguien tu amigo que sepa estudiar en la universidad entonces le dices mira me puedo quedar contigo y pues ya te ahorras todo eso el hospedaje cabal totalmente pues bueno entonces creo que ese era todo el tiempo que teníamos en esta oportunidad les agradezco chicas por acompañarnos en esta conversación y les agradecemos a todos los que nos nos vieron y nos sintonizaron esperamos que les hayamos dejado una chispita de curiosidad por favor abóquense al EPRI esta es una de las varias actividades que tenemos pueden meterse a EPRI.ufm.edu y ver el calendario de muchísimas actividades que hay para que si pues tienen pensado estudiar una de nuestras carreras lo hagan de forma informada y puedan resolver todas sus dudas les agradecemos todas nuestras redes sociales estamos como EPRI-UFM nos pueden ver en Instagram nos pueden ver en Facebook incluso nos pueden ver en TikTok y nuestra página web como les dije nuevamente sepri.ufm.edu y estén atentos a alguna otra actividad que tengamos les agradecemos por sintonizarnos y que tengan feliz gracias bye Miki bye Antigua es such an amazing and special place an absolutely beautiful location we're outside in nature han sido dos días en los que hemos dado un repaso a todo lo que es la Marroquín y también un repaso a todo lo que creemos que debería hacer The Co-Creation Forum is I think the perfect instrument for achieving true freedom of the exchange of ideas and increasing the knowledge that we have Hay que estar abiertos al descubrimiento de nuevas ideas En estudios políticos y relaciones internacionales de la Universidad Francisco Marroquín los estudiantes son los dueños de su proyecto académico Cuando uno agrega más mentes al proceso uno sale enriquecido porque descubre métodos que no hubiese pensado por sí solo He tenido una apasionante experiencia de co-creación y co-creatividad en la que personas de diferentes partes del mundo venían a crear la carrera del futuro 67 participantes pensando en el futuro de EPRI It's a really interesting opportunity to engage with people in a sort of bottom-up way to ask and try to provide some answers to important questions about education and society My expectations were actually superseded by reality that the reality actually worked a lot better la universidad es un lugar de innovación en cuanto deja de ser un lugar de innovación deja de ser universidad por eso innovación y universidad son la misma cosa This event is putting Francisco Marroquín and the networks of scholars in Guatemala students on the international map The future is very bright for EPRI and very bright for UFM to be continued... to be continued... Gracias.